musica que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otra nueva video review en esta ocasión les traigo a Tankor de la línea Beast Machines y este al parecer es clase Voyager en realidad la caja no muestra o no dice si es un tipo vaya si es este alguna clase refiriéndome a tamaño y pues ahí lo tenemos como ya sabemos no se parecen en nada al Tankor que nosotros vimos en la serie pero pues en realidad no importa tanto puesto que esta figura tiene su encanto los colores completamente fuera de esquema ehm de hecho los los drones tanque son los que tienen los colores de de Tankor y pues así luce un este un Tankor a un lado de un dron tengo por aquí y ahí está guardado bueno es el único que tengo ahorita a la a la mano les voy a mostrar tantito la caja esto vamos a hacerlo por acá rápidamente pues esta es la la caja donde viene Tankor ahí vemos a achita que es achitor que ochita que este de hecho viene él en todas las cajas acá de este lado vemos a a Tankor en su modo robot costó en aquel entonces 14 dólares bastante barato ehm ahí vemos especificaciones técnicas ahí póngale pausa si quieren leer la biografía también ehm algunas más algunas más algunas este cosillas más eh el logo de Hasbro por ahí más fotos de Tankor aquí abajo vemos unas recomendaciones de figuras de la misma línea eh y pues parenle de contar eh es la el mismo tipo de caja de este ratbat y eh ahí nos recomiendan que veamos Fox Kids y ya es todo lo que vamos a ver de eso vamos a la figura eh si yo sé que ay sinceramente pienso que este molde debió ser el que eh siento que debió ser este el que debió salir debió serse el este debió salir en la serie en no sé tiene algo un poquito más de tiene un poquito más de de detalles eh pues ahí lo vemos no eh viene aquí con sus sus orugas eh grabadas porque no ojalá hicieran orugas así como los juguetes de Wally ahí tengo un juguete de Wally que le giran las las orugas eh la torreta pues de acá arriba eh gira y y y y y trae su su cañón aquí así de de que puede disparar y bastante lejos trae su misil aquí bastante largo eh solo trae uno no necesitamos más y eh trae un un detallazo detallazo quiero decir detallazo eh voy a apagar un poquito aquí alguna luz ahí lo ven bueno cuál es el detallazo eh si recuerdan el esta que parece ser una cara pues se asemeja mucho a Tancor de de la serie se asemeja no es igual bueno pues como les digo parece una cara viene aquí atrás un un panel que se hace a las de acá revelando aquí un un disco que viene a ser un light piping así es nosotros al bajar esto de aquí se revela inmediatamente un un ojo ahí y aquí atrás tiene una perilla ah pues con la perilla puede puede resulta que puede girar la torreta mmm pero no solo gira la torreta resulta que el ojo o el que simula ser un ojo bueno en el instructivo dice que es un ojo la hace girar y hace voltear para un lado y para otro lo cual me pareció un detalle muy bonito muy bonito este van a ver algo más adelante respecto a este gimmick que tiene muy padre está me latió bastante vamos a ir para atrás otro de los gimmicks que gimmicks que tiene y que también me gustó es aquí por ejemplo por ejemplo es en esta parte de aquí se separan separamos un poco esta cosa de aquí y se abren estas así como tenazas pueden dejarlo así medio abierto y estos paneles de acá se levantan de esta manera vamos a usar la otra mano así y resulta que aquí abajo tiene unas llantas que hacen girar unos discos con este como se llaman con unas cuchillas y este pues el instructivo que es dice que es un modo de ataque entonces pues cualquiera que que se le atraviese en su camino lo va a hacer carne molida eh y pues esas cuchillas están en eh tienen ahí pintura bueno no pintura tienen en cromo ahí y pues es un detalle está chido la verdad a mí me gustó qué diferencia no estos son los colores de Tancor la cara de Tancor jejeje pero bueno este este tiene lo suyo y como les digo eh me hubiera gustado que este fuera el que debió salir este debió salir en la en la serie bueno eh vamos a proceder con la transformación en este modo pues es todo y lo primero que vamos a hacer bueno vamos a cerrar aquí este ah olvidaba que aquí a un lado tiene una puertita así como una escotilla de escotilla eh eh como se llaman esa como una ventana de de un camarote y ahí se revela lo que es el 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 spark o la chispa ahí adentro viene su su símbolo eh veicon 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 como se pronunciará ok eh ahora sí vamos a transformarlo ok vamos a empezar de este lado haciendo hacia atrás lo que van a formar las piernas del robot de esta manera eh estas piezas las vamos a separar las vamos a bajar así y luego todo esto está en todo esto de ensamblaje como diría alguien por ahí lo movemos de esta manera y ahora vamos a girar lo que es la cintura ya casi está listo esto lo vamos a dejar hacia acá abajo así estos los vamos a rotar más o menos más o menos a las de acá aquí vamos a abrir lo que va haciendo la su mano o tenazas vamos a subir un poquito la toma ahí está eh si trae un sombrerito aquí eh ok giramos esta cosa como por aquí así ok ok y más o menos ahí quedó este sombrero lo echamos para atrás y por último el cañón del sumidero no el cañón lo ponemos allí ahí está ahí está ahí está esto los acomodamos ahí a nuestro gusto estas sombreras y vamos a echarlos un poquito para atrás porque hacen contrapeso y no se me va a ir de cuernos bueno pues ahí está transformado Tancor de Beast Machines aunque ustedes no lo crean este es Tancor así es señores este vamos a ponerlo en comparativa de tamaño junto con junto con hoist más o menos para que se den la idea de del tamaño de este cuate y pues este ahí lo tienen un poquito más grande yo creo que es del tamaño de un de un deluxe un poquito más alto un poquito más alto un poquito más alto bueno ahí está este articulaciones pues articulaciones los brazos pueden girar bastante bien como anda una moda ahorita decir que las articulaciones son este universales como dicen universal joints articulaciones universales hay cada cosa que se pone de moda de repente los brazos pues los antebrazos los puede girar tiene pues una articulación aquí de codo y lo que vienen siendo las manos o las tenazas pues las puede mover hacia un lado y hacia otro tiene articulación en la cintura que también es propia de la de la transformación la cabeza pues la puede girar de un lado de un lado a otro las piernas las puede levantar tiene aquí una rodilla y puede girarlas también solo un poquito porque aquí como que topa si si topa ahí hasta como por ahí y ya se le acabaron las articulaciones a pesar de eso pues este si se puede lograr alguna posa alguna pose dinámica digo no es este no estamos hablando de un deluxe de la nueva era no bueno hasta eso son más chafitas de repente un deluxe de la de la generación pasada de la versión 2 esos si estaban buenos este vamos a hacerle un acercamiento a la cara para que vean aquí un detalle eh trae aquí eh algo así como una eh aquí se ve bien de un lado algo así como una mandíbula que se mueve yo creo que cada vez que habla así es cada vez que habla la mandíbula se muere se muere de se mueve y es que parece que trae ahí como unos dientes pequecillos ahí se alcanzan a ver y otra cosa que me sigue gustando mucho de esta figura es que también en modo robot le funciona el ojo señores como ven hasta da vuelta la cabeza miren acá atrás tiene este pivote a lo mejor en modo tanque lo vieron y dijeron y esa cosa para que sirve ah pues sirve para eso para mover de un lado a otro el ojo si le mueve uno más también se mueve la cabeza completa pero este como que no sé si el mecanismo está mal hecho y mueve la cabeza o está mal hecho y no mueve la cabeza pero lo que sí sirve es el ojo y pues es yo creo que el gimmick que importa no y es que los dientecillos ahí de repente empezaron a hacer crunch cada que los movía y pues ya no quise moverlo no sé a que se me vaya a romper por dentro y para qué quieren bueno ya le moví mucho por ahí atrás gracias Tancor por echarnos un ojo este la foto para el la foto para el como se llama ese? el thumbnail de youtube a ver aquí eso así bueno bueno esta figura pues nada más les va a gustar a los fans de transformers o sea a cualquiera como tiene una como tiene una apariencia única que jamás al menos yo nunca vi bueno no salió en la serie y al menos yo nunca vi en algún cómic porque de repente Hasbro a Hasbro a Hasbro le da por hacer figuras que solo salen en cómics y de repente los cómics no llegan a todos los países entonces uno dice ¿de dónde rayos salió esta figura? bueno este si alguien tiene el dato por ahí este pues échame la no échame la mano ahí nos avisa a todos este y pues lo vamos a apreciar mucho bueno señores este pues este fue Tancor de de Beast Machines si quieren hacerse de él pues órale yo creo que si les va a gustar porque a muchos de ustedes no nada más les gustan transformers también les gustan Gundams y otros robots eh y pues este es un robot transformable que mejor comprense uno de estos en vez de un knockoff por favor jejeje bueno señores gracias nos vemos en el próximo video este fue Trooper y este fue Tancor de Beast Machines nos vemos en la próxima chao chau chau